La gestión de puertos comprende, entre otros aspectos, los canales de intervención y acuerdos comerciales que definen el tipo de puerto. Por ejemplo, aquellos denominados como puertos turísticos, como lo son que transportan personas, mientras los que transportan mercancías suelen ser denominados como puertos comerciales. Un puerto es el espacio destinado y orientado al flujo de mercancías, personas, información o dar abrigo y seguridad a aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo dichas tareas. Dentro de los puertos marítimos se pueden distinguir aquellos orientados a la carga y descarga de contenedores de mercancías de distinto tipo, especialmente los pesqueros, el depósito de embarcaciones de recreo, puertos deportivos u otros. Para aprender los criterios de desempeño establecidos en esta unidad, se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera llamada, identificando canales de distribución, la segunda actividad denominada, analizando los icoterms y finalmente la tercera titulada, determinando el funcionamiento de los puertos.